Aro, 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 ya harto ha pasado Manaco, venazado, un año ya esperado El bueno quiere pelear, ya le voy a dar Va a entrenar un buen amor, la chucha lo voy a sacar ¡Oye, Garten! ¡Cállate con chito burla de viola! ¡Si la cuestión no va a ni tomar ni 10 minutos! ¿Cómo venía a pedir HOTON? V Cuba, V Cuba, V Cuba, V Cuba! ¡Cállate con chito burla de viola o aro, ya! Darío, me do nada no va a ir mujeres y nos permitcen la El grande es el que me da actively encuentras los retos de viola o couldulle